El Salmo 51 es todavía para algunas personas un salmo como sombrío amenazante, salmo de la culpa y del pecado, salmo que se cantaba y se rezaba no sé cuántas veces acompañando a los difuntos a la sepultura, el salmo típicamente llamado miserere. Debido a estas reminiscencias del pasado sobre el presente, es que para algunas personas todavía es un salmo desagradable, un tanto sombrío, contra toda esa impresión que pudiera existir todavía en algunas personas, puedo garantizarles que entre los 150 salmos no encontrarán otro que contenga tanta consolación divina, tanta profundidad, tanta belleza espiritual. Desde la primera hasta la última palabra van a ver ustedes cómo recorre un binomio maravillosamente evangélico, humildad, confianza, confianza, humildad. Si retiraran el nombre de Dios y lo sustituyeran por la palabra Padre, nos encontraríamos en el corazón mismo del Evangelio, junto a las grandes parábolas de la misericordia del Señor. Y si un título pudiésemos darle sería este, el gran salmo de las misericordias del Señor. A pesar de que aparece tantas veces el concepto y la palabra pecado, paralela y simultáneamente se levanta la misericordia de Dios como una muralla muchísimo más alta. A pesar de que aparece ahí tantas veces esas palabras sinónimas, iniquidad, delito, culpa, sin embargo no van a sentir en ningún momento ustedes ahí lo que llamamos los complejos de culpa o humillación. La humildad es hija de Dios, la humillación es hija del orgullo, la humildad es la fuerza más positiva del Evangelio y de la humanidad. La humillación es autodestructiva, la gente se humilla porque siente rabia de no poder mantenerse dentro del cuadro de virtudes y valores que recibió en su juventud o en otras épocas de su formación y siente ganas de castigarse a sí mismo. Humillación es una venganza en contra de sí mismo y de consiguiente la humillación es hija del complejo de omnipotencia, todo ello fatal. Y todo esto debido a aquella prédica que se ha hecho a lo largo de los siglos. Eres un miserable porque eres un pecador, porque levantaste la frente delante de Dios. Los gusanos que se arrastran por el suelo son más dignos de vida, que tú no mereces que el sol te ilumine, miserable, pecador. Y todas aquellas cosas de ese tono creyendo que estábamos haciendo pues un servicio o una cosa agradable a Dios, ¿cuál Dios? Un Dios que se sienta en el trono y satisfecho, aquí la palabra sacrosanta, satisfacción. Satisfecho ese Dios al ver a sus pobres hijos torturándose, ensañándose contra sí mismos, golpeándose. Y ese Dios al ver que están estos desgraciados hijos pecadores están llorando y arrepentidos, bueno pues ya está, ese Dios queda satisfecho en su furor. Bueno, ya ven que son proyecciones de nuestros instintos y sentimientos más salvajes que cosa más contraria a lo que nos reveló Jesús. No son cosas agradables a Dios, son los fondos más negativos del corazón humano, los fondos sadomasoquistas, no muy lejos de la necrofilia y emparentados con el instinto de la muerte, ni más ni menos, lo más autodestructivo y horrible. Y la vida me enseñó que estos complejos de culpa que nosotros hemos insistido a lo largo de los siglos de esa manera tan esmerada y los hemos cultivado, esos complejos de culpa son la fuente principal de tristeza y de angustia para las almas precisamente piadosas. y lo he visto con mis propios ojos, no centenares, sino millares de veces, personas que por estos complejos de culpa han pasado la vida llena de tristeza, de miedo y de angustia. Yo lo he visto esto. Una religión que es para traer las felices noticias y traer alegría al corazón, resulta que estamos metiendo sombra y tristeza en los corazones. Y así se entiende, ya se pueden imaginar que esta gente a veces que comulga todos los días y piadosa y escrúpulos y todo eso, todo fomentado sistemáticamente en el nombre de una teología desenfocada y anti-evangélica, así se comprende que esta gente muchas veces no son de ninguna manera un modelo de tolerancia, de caridad, de comprensión, sino todo lo contrario, de chismes y cuentos y picotear en todas las direcciones, no siempre, pero, pero esto se ha, pues claro, les hemos enseñado a ser enemigos de sí mismos, de sí mismas y claro, enemigos de todos, de la humanidad. Fatal. Ya nosotros, ya explicamos ayer la revelación que Jesús nos hizo de su Padre y nuestro Padre. Y los dos sentimientos típicos que se esconden detrás de las obsesiones de culpa son tristeza y vergüenza. Binomio auténticamente de muerte frente a aquel binomio que vamos a ver en el Salmo 51, que es auténticamente de vida y evangélico. Confianza, humildad, humildad, confianza. Por eso, de nuevo no me cansaré de decirles y de repetirles. Avergonzarse de sí mismos, sálvense, escápense, despídanse. Avergonzarse de sí mismos es un torturarse, destruirse a sí mismos. De nada, avergonzarse de uno mismo. De nada, Dios mío. Son también ecos lejanos de los complejos de omnipotencia.